Pérez se la puede dar para Benedetto, agarró Benedetto, Benedetto para Pérez exigido, él la vuelve a recuperar Pérez Penal, penal, penal para Boca, penal para Boca, penal para Boca y amarilla para Franco Señores, acaban de darle un penal a Boca ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Señores, hay que parar el mundo! ¡Hay que detener el mundo! ¡Hay penal para Boca! ¡Va a patear Benedetto! ¡Señores, va a patear Benedetto! ¡Va a patear Benedetto! ¡Avisen al mundo! ¡Detengan a la línea 60! Bueno, paran todos los días, ¿no? ¡Se paran los ferrocarriles! ¡Boca acaba de tener un penal! ¡Los aviones no despegan! ¡Hay una situación única! ¡Penal para Boca! ¡Milagro! 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 ¡Penal para Boca! ¡Lo va a patear Benedetto! ¡Después de casi un año le dieron un penal a Boca! ¡Avisen al Papa! ¡Avisen al Papa! ¡Tumba! 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 ¡Ahí va Curly Benedetto! ¡Ahí va Curly Benedetto para pegarle! ¡Se mueve el arquero! ¡Va y viene como una mina caliente! ¡Va y viene! ¡Quedate quieta! ¡Déjate de joder! ¡Parece que te vas a hacer pit! ¡Ahí va Benedetto! ¡Le pegó! ¡Golf! ¡ולos! ¡Déjate de joder! ¡Golf! ¡Golf! Gracias.